Pacientes con cáncer deberán esperar por lo menos dos semanas antes que llegue a Ronda Médica con especialistas al hospital clínico. 170 camiones con carga diversa para el comercio han llegado después del cierre del paso fronterizo Cardinal Zamoré, utilizando la alternativa de Pino Achado. Una paciente denunció por abuso sexual a un quinesiólogo que la trataba. Hay una querella y la Fiscalía inició una investigación. Destacan aporte del programa de vivienda tutelada para el bienestar de personas de la tercera edad en Porvenir. Buscarán incluso sumar más casas para acogerlas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches de Carrera Pinto 654. O sea, desde los estudios centrales de su canal regional, ITV Patagonia, el detalle informativo. Los pacientes oncológicos y también sus familiares directos deberán esperar por lo menos dos semanas para tener en Punta Arenas el trabajo de un oncólogo de reemplazo en el hospital clínico Lautaro Navarro. Lo reconoció y lo confirmó el propio subdirector médico subrogante del centro asistencial. Hasta hoy en la mañana los familiares y pacientes oncológicos vivían una completa incertidumbre tras la licencia médica de la doctora Edith Joffre, única oncóloga clínica en el recinto hospitalario y en la región de Magallanes, luego de la salida de su colega el doctor Manuel Álvarez. Hace tiempo atrás contábamos con dos oncólogos clínicos que era el doctor Manuel Álvarez y la doctora Edith Joffre. Todo ya es de conocimiento público que es lo que ocurrió con el doctor Álvarez y nuevamente quedamos en un sistema crítico en donde contamos con un oncólogo para toda una región. Lamentablemente quedamos desprotegidos, al menos de forma más importante los pacientes que necesitan la primera consulta oncológica, ya que la persona que es la que determina qué tratamiento es el que debe seguir ese paciente, es cierto, es un comité oncológico, pero que está dirigido por ella, que es el oncólogo clínico. Son 21 días que la profesional de la salud estará con licencia médica, por lo que conversamos con personal del hospital clínico para conocer su plan de contingencia. Hemos reactivado las rondas con oncólogos de otros lugares del país, en específico vamos a tener a dos oncólogos disponibles que nos van a permitir hacer controles de pacientes que estén en quimioterapia, también hacer controles de pacientes que estén recién diagnosticados y la participación en los respectivos comités oncológicos. En cuanto a los plazos, esto fue lo que nos respondieron. De hecho, nos hemos contactado con ellos desde el hospital a fin de poder ya concretar su llegada, lo cual tendría que ser entre la próxima semana, la próxima semana tenemos acreditación aquí en el hospital, así que es más probable que se la siga. No pudimos evitar preguntar sobre la declaración realizada por la presidenta de pacientes oncológicos de Magallanes, quien afirmó que tras la salida del doctor Álvarez, se prometieron rondas médicas de oncólogos de otras regiones, plan similar al propuesto actualmente. A ver, la idea, y esto fue conversado con la jefa del CR, que es la doctora Jofré, era justamente primero tratar de poder contestar la demanda con nuestros especialistas, esto es el seguimiento en cada una de las especialidades, y luego también ella hizo extensión eraria, sobre todo para los pacientes que en primera instancia habían quedado sin control después de la salida del segundo oncólogo, pero luego la idea siempre fue reactivar la ronda a fin de poder mantener a todos los pacientes que corresponden control. Según la agrupación de pacientes oncológicos, son alrededor de 200 los pacientes que son atendidos en el recinto de salud, por otra parte en el hospital calculan alrededor de 100 usuarios, cabe destacar que el servicio de salud ya abrió el concurso público para reclutar un especialista en cáncer para la región de Magallanes. Y se dice que mañana, mañana debería estar normalizado el abastecimiento en el comercio de fruta, verduras y otros artículos, se ha constatado en el terreno la llegada de camiones que han utilizado ahora el paso fronterizo de integración austral. Con más días de viaje que lo habitual están llegando los camioneros desde el norte del país a Magallanes. El cierre de la ruta argentina que llega al paso Cardenal Zamoré, en la región de los ríos, obligó a desviar la carga que nos abastece hasta el paso Pino Achado, en la Araucanía. Esto implicó una demora y temor por un eventual desabastecimiento de productos esenciales, pero los transportistas ya están llegando. Hoy podemos constatar que ya han pasado más de 170 camiones y aquí en terreno pudimos constatar que llegaron camiones de abastecimiento con frutas y verduras para los supermercados de Unimark y Líder específicamente, además de algunos abarrotes. La autoridad fue hasta el paso a integración austral para constatar en terreno la llegada de los camiones y conocer la experiencia de los choferes. Esta derivación hacia Pino Achado involucró aumentar el tiempo de traslado, por lo tanto ha sido un arduo trabajo para ellos durante estos días el transporte por el camino, pero también pudimos constatar y asegurar que la carga viene en buen estado, que las frutas y verduras van a llegar a la región, que a contar de mañana ya va a haber un desabastecimiento normal. Desde el domingo y hasta el mediodía de este martes habían ingresado a la región por Monte Aimon 170 camiones con mercadería de diverso tipo, según lo informado por la Dirección Regional de Aduanas. Y se lo adelanté hace unos minutos en los titulares. Hay una denuncia contra un profesional quinesiólogo que trabaja en el Centro Resalud Magallanes, la antigua clínica Magallanes, por presunto abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido durante una sesión quinésica. Los hechos en materia de investigación habrían tenido su origen el viernes 14 de junio del presente año. La víctima, quien se atiende con un quinesiólogo del Centro de Resalud, habría sufrido tocaciones en medio de una sesión. La afectada manifestó estar mal después de ese episodio, lo que le ha afectado en su diario vivir. Cuando esto me sucedió, lo primero que me dije a mí, dije, ¿y qué hago ahora? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defiendo? Considerándome de que yo creía ser una mujer fuerte, muy fuerte, pero estas cosas que le pasan a las mujeres yo creo que te botan. Te botan al piso y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a permitir una cosa así? Entonces ahí fue cuando yo me pregunté, yo dije, ¿qué hago ahora? Esto no puede quedar así, una, por mí, por mi tranquilidad, y otra, porque no me gustaría que a ninguna otra mujer le sucediese. Por instrucción de un traumatólogo, ella tenía 10 sesiones para tratarse hernias del núcleo pulposo lumbares. En la sesión número 4, profesional, a quien conoce hace 7 años, le solicitó que se bajara el pantalón para comenzar a realizar palpaciones en la zona de la cadera, momento en que de forma sorpresiva la tocó en su zona genital. Yo lo único que quiero ahora es que mi gente, mi familia, mi hijo, por sobre todo, esté tranquilo, y por eso yo de alguna manera opté a contratar abogados. La verdad es que no me sobra la plata para hacerlo, pero lo hice igual, porque yo necesito que de alguna manera se haga justicia. Justicia contra estos tipos que en realidad merecen pagar, merecen pagar de la forma que sea, de verdad, de la forma que sea, el abuso que hacen contra las mujeres. Lo anterior motivó a la víctima a buscar asesoría legal, presentando una querella y siendo esta admisible. El delito por el cual se deberá hacer diligencias es el de abuso sexual por sorpresa, figura penal nueva en el ordenamiento jurídico. De hecho, dicho sea paso, las personas cuando van al médico en general, como que confían en el médico, en lo que ellos les piden. Y dentro de estas circunstancias es que él va y procede a tocarle con sus dedos la zona vaginal. Lo cual, por cierto, a ella no le agradó, no le gustó, y en ningún caso fue algo que ella haya solicitado. A raíz de esto se produce un intercambio de palabras entre ambos, y ella decide vestirse, obviamente, y se va de ese lugar. Desde el centro de Red Salud, a través de un comunicado, afirmaron que aportarán todos los antecedentes que se requieran a las autoridades, mientras se investiga el caso. Y después de cinco años de funcionamiento, las famosas viviendas tuteladas para adultos mayores en Porvenir, ha dado el resultado esperado. Prácticamente constituye para estas personas su hogar, le dan compañía y seguridad. Tal es así que la Municipalidad de Porvenir quiere ampliar este programa. Es un programa del servicio del adulto mayor que administran los municipios. En el caso de Porvenir, ya van cinco años desde que se habilitaron cinco viviendas para que sean habitadas por adultos mayores, y así celebraron la ocasión. Algo espectacular, algo bueno para nosotros por la tranquilidad que tenemos, el compañerismo que existe allá adentro. Compartimos juntos, celebramos los cumpleaños, a veces once, nos vemos unas once, participamos en actividades también. Yo vivo acá en viviendas tuteladas dos años y meses, y siempre tuve una muy buena acogida, incluso la monitora, excelente persona, siempre dispuesta para nosotros, para escucharnos, atenta a todas nuestras necesidades. El programa beneficia a personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad que no tienen casa, que viven en solitario o que son víctimas de maltrato. Están a cargo de una monitora que vela por su bienestar. Son 18 personas que se encuentran en este momento, la mayoría es autovalente, hay dos que tenemos con algún grado de discapacidad, y que se está trabajando con ellos en el sentido de buscar bien su red familiar, de unirlo, para que puedan sentirse ellos mejor como personas. Hay cuatro mujeres y once hombres. El programa ha sido bien evaluado y por eso buscarán ampliar la atención a más adultos mayores. Están bien cuidados, bien resguardados, y la verdad que se ven muy motivados también porque tienen bastante apoyo de Senama, de la municipalidad y, por supuesto, de todos los que aquí trabajan. Y nosotros queremos ir además por ampliar el número de viviendas. Yo veo que está incrementando la necesidad de Porvenir y, por lo tanto, vamos a trabajar como municipalidad de levantar un proyecto para el próximo año para ampliar el tema de las viviendas tuteladas. Las viviendas fueron construidas hace cinco años en terrenos de la Municipalidad de Porvenir. Las casas se asignan a adultos mayores en calidad de comodato, es decir, el beneficiario no es dueño de la propiedad, sino que la usa mientras esté vivo o mientras tenga voluntad de permanecer en ella. Hay un proyecto financiado por el gobierno regional para la construcción de 20 de estas viviendas en Punta Arenas. Esas son las famosas viviendas tuteladas. Tú te informas todas las noches con nosotros en ITV Noticias. Primera pausa comercial y cuando regresemos. En definitiva, en prisión preventiva quedó uno de los hermanos detenidos ayer en persecución policial. Este invierno, mantén a tus hijos entretenidos junto a Sánchez y Sánchez, donde podrás encontrar cientos de juguetes recién llegados. Peluches, muñecas, radio controlados, carpas de juego y mucho más. Toda la entretención para los más pequeños de la casa, al mejor precio para los padres. Lo puedes encontrar, por supuesto, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En estas vacaciones de invierno, la entretención en Zona Uflan la encuentras en la pista de hielo Cool Center. Ven y disfruta junto a tus amigos, de lunes a domingo, de 11 a 20 horas. Disfruta de estas vacaciones de invierno en la pista de hielo Cool Center. Diviértete patinando. En el borde costero del Estrecho de Magallanes, con amplia vista al mar. Disfruta del buen servicio y los sabores de Doña Inés, junto a una amplia selección de vinos y espumantes. De lunes a viernes, almuerzo Buffet Ejecutivo. Todos los viernes y sábados, cena Buffet del Chef, con Cordero de Fogón. Y los domingos, Buffet Familiar. Doña Inés, el mejor sabor junto al Estrecho de Magallanes, en el Hotel Casino Dreams. Gas con Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Una actitud responsable evita accidentes. Nunca utilices una manguera de jardín o plástica para conectar los artefactos a gas. Si la llama de un artefacto se apaga, corta el gas y ventila el recinto antes de volver a encenderlo. Gas con Magallanes. Calor natural. Hoy contamos con 20 cámaras que van a estar funcionando justamente para tener una ciudad más segura. Y esto no viene solo. Viene con funcionarios municipales que están vigilando 24 horas al día cada una de estas cámaras. Hoy están funcionando 8. En dos semanas más van a estar las 20. 16 en el centro, pero hemos agregado 4 más. 12 en el lado sur y 12 en la costanera. Lo importante, coordinación con las policías. Estamos hoy en un lugar que si bien es cierto, es municipal, estamos dentro de la prefectura de Magallanes, de Carabineros. De tal forma que lo que ustedes están viendo atrás mío también se ve directamente por nuestras policías. Y por parte de la municipalidad hemos ido construyendo un sistema de vigilancia y de seguridad. Si no, desde hace un año contamos con la línea 800-80134 justamente para que cualquier vecino, en caso de emergencia, pueda comunicarse directamente. Y esta línea funciona en este mismo lugar, de tal forma que hemos creado un sistema preventivo que colabora directamente con nuestra... A ver, vamos a seguir informando. Gracias por seguir allí. A prisión preventiva, en definitiva, fue enviado uno de los ciudadanos dominicanos detenidos ayer por tráfico de drogas. El hermano quedó con reclusión nocturna domiciliaria. Este martes en el Tribunal de Garantía de Punta Arena se llevó a cabo la audiencia de formalización de los ciudadanos de República Dominicana, que durante este lunes fueron detenidos por funcionarios de Carabineros tras protagonizar una persecución policial y constatar en su detención que en su poder mantenían 63 envoltorios de clorohidrato de cocaína, dinero en efectivo y al menos 5 teléfonos celulares. Mientras ellos huían del lugar, empezaron a lanzar algunos objetos, especies que principalmente eran algunas bolsas, que se desconocía, por cierto, el contenido de las mismas. Posteriormente, ya al revisar el vehículo y la vestimenta de estos sujetos, se pudo encontrar dosificada clorohidrato de cocaína en distintas bolsas, de distintos colores también, quienes portaban además una cantidad importante de teléfonos celulares. El fiscal a cargo solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, los antecedentes de la carpeta establecen la participación de uno de los detenidos en el delito de tráfico, resolviendo la magistrada Paula Estange que uno debe hacer ingreso a la cárcel, Jorge Ledesma Ramón. Bueno, hacer presente que ambos imputados son hermanos, son de nacionalidad dominicana, y respecto a uno de ellos, efectivamente, se tomó una declaración, la audiencia de formalización se hizo lectura de esta declaración que él presta, reconociendo participación en calidad de autor de los mismos hechos, respecto a la venta que estaba realizándose alrededor de dos o tres meses, según lo que él relata, en distintos locales nocturnos, principalmente de la ciudad de Punta Arenas. El segundo de los hermanos, Julio Ledesma Ramón, quedó con la medida cautelar de reclusión nocturna domiciliaria. En la audiencia también se estableció que ambos hermanos se encuentran ilegales en el país. La situación migratoria de ellos es similar, en el sentido de que ingresaron al país en forma ilegal. No hay registros del ingreso en ninguna aduana, lo que obviamente hace presumir de que sencillamente traspasaron la frontera, nomás sin registrarse como ciudadanos. La defensa solicitó un plazo para la investigación de 90 días, plazo del cual quedó conforme el Ministerio Público y que finalmente decretó la magistrada Paula Estange. Los nunca desmentidos pasos no habilitados, pues. En otro ámbito de la información, el diputado Gabriel Borifont aseguró que va a exigir al Ministerio de Justicia crear un cargo para segundo juez del trabajo en Punta Arenas, porque el tribunal actualmente está colapsado. Vamos a un recuento de noticias. El presidente de la Corte de Apelaciones, el parlamentario Frente Amplentista respaldó el requerimiento del tribunal local de habilitar un segundo juez para causas laborales. A modo de comparación se informó que en Copiapó hay dos jueces con 419 causas, mientras que en Punta Arenas una sola magistrada ya registra 837 ingresos a su tribunal. El diputado Boric pedirá al Ministerio de Justicia solucionar esta situación que tiene al tribunal contar sobre carga de trabajo que termina afectando la administración de justicia. La diputada Sandra Amar de la UDI se reunió con el nuevo director del Hospital de Puerto Natales a escasas horas de que el profesional asuma el cargo. La parlamentaria recordó que la designación del titular en la dirección del Hospital Natalino fue un compromiso que gestionó con el Ministerio de Salud para normalizar la gestión en ese recinto, que ha sido muy cuestionado por la comunidad. El doctor Erwin Letelier asumirá sus tareas el 1 de agosto. Si las cosas por las cuales se asumieron compromisos no se cumplen, bueno ahí voy a estar pendiente y atenta a que las gestiones que se hagan vayan justamente en mejorar la calidad de atención de la salud del hospital, que se cumplan con los protocolos y los procedimientos y que además se mejore todo el clima que existe al interior. El Ministerio de Educación amplió el plazo para responder la consulta nacional sobre el uso de celulares en las escuelas hasta el 4 de agosto. Se busca conocer la opinión de profesores, directores y apoderados en este tema, considerando que en el país el 70% de los niños menores de 10 años tiene un celular. Se puede acceder a la consulta a través de la página del Ministerio de Educación de Internet. Luego de la consulta nacional se generará una instancia de diálogos regionales con apoderados, directores y profesores para conversar sobre el uso de los celulares en los establecimientos educacionales. y estable dentro de su gravedad, siempre en el Hospital Mundo, Lautaro Navarro, se encuentra el joven conductor de 18 años, Roberto Ortiz Álvarez, quien se resistió a un control policial en la costanera. Recibió, recordemos, dos impactos de bala, uno en una mano, otro en el abdomen. El video muestra una de las tantas realidades de las calles de Punta Arenas, jóvenes desafiando a la autoridad, a las leyes de tránsito, donde el alcohol y las drogas son un factor a considerar. La persona que protagoniza este video es Roberto Alexis Román Ortiz Álvarez, de 18 años, conocido por sus más cercanos como El Román. Y actualmente se encuentra en estado grave en la unidad de tratamientos intensivos del hospital clínico, tras recibir un impacto de bala en el abdomen, luego de eludir un control policial y arrollar a dos carabineros en la costanera el pasado domingo. Bueno, viendo el video muestra que hay una rebeldía, luisillanamente una rebeldía en contra de las leyes del tránsito, en contra de la autoridad, en contra del sistema que se tiene que llevar en orden en una ciudad como Punta Arenas. Entonces, eso que muestra en el video es recurrente que pase y que reclama mucho la ciudadanía. El comisario explicó que la política de actuaciones es evitar persecuciones, por los riesgos que conlleva no solo para el mismo chofer, sino que también para el entorno. El desafiar a carabineros, hacer que carabineros hagan una persecución, que es cosa que no la estamos haciendo, sino que estamos haciendo seguimiento y cuando corresponde y cuando veamos que no hay una realidad de lecho. Pero el Román es conocido en el ámbito policial desde temprana edad. Él presenta detenciones desde que tenía 14 años, entre ellas por receptación, a los 15 por robo de vehículo, a los 16 por conducción en estado de ebredad, a los 17 por ocultamiento de patentes, a los 18 por conducción nuevamente en estado de ebredad, provocando daños y sumando a otra causa por porte de arma blanca. Nunca nosotros los carabineros vamos a querer herir a alguien o utilizar nuestra arma de fuego, pero cuando el hecho es establecido como una forma, una forma de salvaguardar nuestra integridad física, las armas de fuego están para utilizarla. En el video se muestra claramente la intención del chofer de querer generar caos, desafiando a carabineros y queriendo aparentar un liderato dentro de sus pares, ejemplo del líder que está muy lejano de serlo. Nos vamos a la segunda pausa comercial cuando regresemos. Un grupo de agricultores en última esperanza recibió maquinaria, ya les cuento. Junto a grandes cambios, llegan un montón de cosas nuevas. Ven a conocer Tecno, el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez. Cientos de productos recién llegados para volver tu vida más entretenida, fácil y cómoda. Contamos una vez más con un stock de las mejores marcas, por supuesto al mejor precio de siempre, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Ya abrimos, nuevo local, Crosur Zona Franca. Más de 2.000 metros cuadrados de cómodos y amplios pasillos que te invitan a descubrir un mundo de alternativas para mejorar tu hogar. Ven y sorpréndete con un sinnúmero de productos para los más variados gustos. Todo el diseño en camas, sillones, comedores, cuadros, artículos de decoración y mucho más. Estamos ubicados en Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Te esperamos de lunes a sábado en Crosur Zona Franca. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas, preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Si viene una guaguita a un niño con fiebre y que se le marcan las costillas al respirar, o a un abuelito con decadimiento y escalofríos, llévela al centro asistencial más cercano. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Este invierno, viralicemos la prevención. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hoy contamos con 20 cámaras que van a estar funcionando justamente para tener una ciudad más segura. Y esto no viene solo, viene con funcionarios municipales que están vigilando 24 horas al día cada una de estas cámaras. Hoy están funcionando 8. En dos semanas más van a estar las 20. 16 en el centro, pero hemos agregado 4 más. Dos en el lado sur y dos en la costanera. Lo importante, coordinación con las policías. Estamos hoy en un lugar que si bien es cierto, es municipal, estamos dentro de la prefectura de Magallanes, de Carabineros. De tal forma que lo que ustedes están viendo atrás mío también se ve directamente por nuestras policías. Y por parte de la municipalidad hemos ido construyendo un sistema de vigilancia y de seguridad. Si no, desde hace un año contamos con la línea 800-801-34, justamente para que cualquier vecino, en caso de emergencia, pueda comunicarse directamente. Y esta línea funciona en este mismo lugar. De tal forma que hemos creado un sistema preventivo que colabora directamente con nuestras policías. En el servicio militar luchamos las batallas más importantes. Nosotros ya luchamos nuestras batallas y ahora te toca a ti. Elige el servicio militar, inscríbete y postula como voluntario, porque la batalla más importante es servir a mi país. Chile en Marcha, Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. A ver, sigamos. Estuvo en Punta Arenas el subsecretario de Deportes Andrés Otero Klein. Y TV Noticias le preguntó sobre varios temas. Primero, anegamiento de las canchas del barrio 18 de septiembre. Segundo, posible arreglo del estadio fiscal. Tercero, la construcción de un polio deportivo para la ciudad. Vea y escuche. En las últimas semanas fuimos testigos de una serie de críticas sobre el estado del estadio fiscal de Punta Arenas. El caso de la rotura de un colector de aguas servidas que inundó y contaminó las canchas de la asociación 18 de septiembre a un mes del inicio del torneo de eliminatorias infantiles y senior. Además de la falta de plazos comprometidos para la construcción de un polio deportivo como hito comunal por los 500 años del descubrimiento del estrecho. El tema de la luminaria juega mucho en contra. O sea, consideremos que Punta Arenas se oscurece como a veces como 4 o 5 de la tarde y ya un par de horas después corta la luz. Entonces queda totalmente desocupado, pero por el hecho de que no haya luz no se puede ocupar. Explotó el colector de aguas servidas que viene de la población 18, más Carlos Ibañez y la Calicto. Y ese colector está a 6 metros bajo el nivel del suelo de la cancha número 1 de nuestra asociación. Es por esto que quisimos aprovechar la visita de las autoridades en materia a nivel central para responder y aclarar las dudas de los vecinos de Punta Arenas sobre estas temáticas. Tenemos un estadio fiscal donde hay una deuda, donde tenemos que inyectarle recursos y en eso estamos trabajando para que a través de 2.500 millones de pesos podamos mejorar la cancha, camarines, la iluminación y varias cosas para tener un estadio fiscal como merece toda la comunidad de Punta Arenas. Así que no, estamos trabajando, hemos hecho un levantamiento. Desde aquí en esta visita me acompaña nuestro jefe de la edición de infraestructura que está tomando nota y vamos a ver cómo conseguirme el financiamiento, pero vamos a inyectar los 2.500 millones, ya sea a través de nuestros recursos o del gobierno regional para reponer lo que necesite el estadio fiscal. Cabe señalar que el municipio de Punta Arenas ha solicitado el estadio fiscal en como dato para poder administrar el recinto deportivo, además de pedir financiamiento a nivel central y que los recursos no solo sean del gobierno regional. Pero creo que estamos muy lentos con las inversiones de deporte. De hecho nosotros como municipalidad solicitamos finalmente el comodato del estadio fiscal. También preguntamos acerca de los fondos y los plazos de reparación de las canchas del sector 18 de septiembre. Vamos a trabajar para que así sea, pero como le digo es un imponderable, un imponderable que acaba de ocurrir hace nada, hace una semana, entonces está todo muy vigente y obviamente hay que trabajar por reponerlo, pero no podría prometer eso porque la verdad es que todavía estamos en el levantamiento de cuáles son los problemas que hay que corregir y ver de qué manera se obtienen los fondos para poder arreglarlo. En cuanto a la construcción de un polideportivo en Punta Arenas, esta fue la respuesta. Estamos trabajando en ver las factibilidades, muchas factibilidades escapan al deseo del Ministerio del Deporte, tienen que ver con las evaluaciones que tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hay una serie de etapas que hay que ir cumpliendo, pero estamos trabajando en conjunto con el alcalde, estamos buscando los financiamientos, pero está la idea de trabajar en poder tener un gran centro de eventos deportivos y eventos culturales en Punta Arenas. Ahora es usted quien debe evaluar si la respuesta de la segunda máxima autoridad del deporte eran las esperadas. O sea, nada seguro, no hay plazo, no hay fondo, fue muy pronto, llevaron los apuntes. Vamos a otra información, un grupo de agricultores de última esperanza recibió maquinaria que le va a ayudar sin duda a mejorar la producción y a modernizarla. Algunos todavía emplean técnicas tradicionales para preparar la tierra, sembrar o cosechar usando la fuerza física. Un aporte del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Puerto Natales entregó a estos agricultores modernas herramientas para facilitar el trabajo y mejorar la producción. Cortar mucho, media hectárea en el día y eso, pero dándole fuerte, claro. Perfecto, y ahora con esta máquina, ¿cuándo crees tú que...? No, con esta máquina yo creo que en un solo día, listo, termina el trabajo. Los natalinos recibieron equipos de esquila, motocultivadoras y motosegadoras para faenas agrícolas con una inversión del INDAP que alcanzó los 16.842.000 pesos. Se vieron beneficiados 13 usuarios de huertos familiares, Villa Dorotea y alrededores. La modernidad nos tiene que llegar a natales porque es una profesionalización más de nuestros agricultores en que les aliviamos el trabajo y también les damos una oportunidad de crecer. Hoy día se están entregando maquinaria que finalmente moderniza la actividad que ellos ejercen tanto en el sector de Dorotea como en los huertos familiares, que al final del día esto se ve reflejado en que los productos también van a estar siendo consumidos por la comunidad naranina al final del día, producto de un trabajo más modernizado. En el caso de los pequeños ganaderos que aún usan tijeras para la esquila, por ejemplo, con estas nuevas herramientas que recibieron, pasarán de tardar media hora por oveja a solo unos cinco minutos para quitar la lana del animal con menos estrés, además, para el ovino. Este invierno mantén a tus hijos entretenidos junto a Sánchez y Sánchez, donde podrás encontrar cientos de juguetes recién llegados. Peluches, muñecas, radio controlados, carpas de juego y mucho más. Toda la entretención para los más pequeños de la casa, al mejor precio para los padres, lo puedes encontrar, por supuesto, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En estas vacaciones de invierno, la entretención en zona austral la encuentras en la pista de hielo Cool Center. Ven y disfruta junto a tus amigos, de lunes a domingo, de 11 a 20 horas. Disfruta de estas vacaciones de invierno en la pista de hielo Cool Center. Diviértete patinando. ¡Gracias! 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 Hoy contamos con 20 cámaras que van a estar funcionando justamente para tener una ciudad más segura. Y esto no viene solo. Viene con funcionarios municipales que están vigilando 24 horas al día cada una de estas cámaras. Hoy están funcionando 8. En dos semanas más van a estar las 20. 16 en el centro, pero hemos agregado 4 más. Dos en el lado sur y dos en la costanera. Lo importante, coordinación con las policías. Estamos hoy en un lugar que si bien es cierto, es municipal, estamos dentro de la prefectura de Magallanes, de Carabineros. De tal forma que lo que ustedes están viendo atrás mío también se ve directamente por nuestras policías. Y por parte de la municipalidad hemos ido construyendo un sistema de vigilancia y de seguridad. Si no, desde hace un año contamos con la línea 800-80134 justamente para que cualquier vecino en caso de emergencia pueda comunicarse directamente. Y esta línea funciona en este mismo lugar. De tal forma que hemos creado un sistema preventivo que colabora directamente con nuestras policías. Hay veces en que la contingencia nos pasa factura, por lo que de repente no hay que esperar tanto para conocer los beneficios de tu cotización previsional. Aplícate de manera precisa y directa para saber mejor cómo ser previsor ante situaciones imprevistas que podrían afectar tu capacidad de generar ingresos mucho antes incluso de jubilar. Aunque boletees, cotizar es una obligación con tu salud, tu familia y tu futuro. Aplícate, protegerse es más sencillo de lo que piensas. Visita aplicatetv.cl y conoce los horarios de emisión en los canales asociados a Arcatel. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEPP. Administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gob.cl. Y nos vamos a las 10 de la noche. Ahí está en pantalla ahora con las 10 de la noche con dos minutos. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Ya llegan los datos del tiempo. Lista y arisa. Y después vamos a tener con Juan Pablo Llarzo en este otro sector, Patagonia Racing. Así, mañana el primer informativo a las 2 de la tarde con la conducción de Marcelo Pérez Gómez. Yo espero estar con ustedes mañana también, pero 21 horas con 25 minutos. La página, señor director, no me he olvidado, ahí está. www.itvpatagonia.com Amigos como siempre, amigos como siempre. Nos vamos, buenas noches, que descanse, que mañana tenga un muy buen día. Nos vamos ahí con estas imágenes porque ya les contaba que se está normalizando el abastecimiento de verduras, frutas y otros productos en el comercio local. Se ha afirmado después de contratar en terreno que han llegado camiones con carga a través del paso de integración austral. Desde el domingo y hasta el mediodía de este martes habían ingresado a la región por Monte Aimon 170 camiones con mercadería de diferente tipo. Lo que pasó es que como está encerrado el paso Cardenal Zamoré en la región de Los Ríos, esto ha obligado a desviar la carga que nos abastece hasta el paso Pino Achado en la Araucanía. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentaron ITV Noticias, edición central.